Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta audiencia que es la número 258 de hoy día 4 de noviembre de 2020. Dejando como siempre contancia la presencia del tribunal en su conformación de origen, esto es con la magistrada señora Pugueño Villarremota, la magistrada señora Chahín Villarremota, la magistrada señora Pugueño, independencia de este centro de justicia, magistrado González Yocampo presencialmente en la sala. Les voy a solicitar entonces el registro, por favor, a cada uno de los intervinientes. Buenos días a la Fiscalía. Muy buenos días, sus señorías, por el Ministerio Público, el fiscal Jaime Rodamal. Cumplo con informar que en el curso de la mañana se incorporará la fiscal Jimena Chong y el abogado Rodrigo Álvarez. Todos por vía remota. Perfecto. Seguimos entonces con el Consejo de la Comunidad del Estado. Buenos días. Muy buenos días, señoría, y al resto de los intervinientes. Por el Consejo de la Comunidad del Estado, en la representación del Estado Fisco de Chile, comparecen vía remota los abogados Lúvia Guerrebrau y Fernando Guerraviles. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Buenos días, magistrado. Por el servicio de Impuestos Internos, la abogada Adriana Zúñiga, vía remota. Gracias. Seguimos con Querellante, Fundación Ciudadano Inteligente y otros. Muy buenos días, señoría, por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corrales, el presidente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan. Comparece el abogado Nicolás Acevedo y más adelante se incorporará el abogado Carlos Hidalgo. Gracias. Querellante, por Don Hugo Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días, señoría, rastro de intervinientes. Por queridante Gutiérrez Gálvez, comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Las defiendas entonces, buenos días a la defensa de la acusada señora Arpés. Sergio, está sin audio. Está sin audio. Ay, sí, buenos días, señoría. Buenos días. Por la defensa de don Jaime Alcucuchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, conectado por vía remota. Gracias. Señor Orpés, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Orpés, presente en la audiencia 258. Gracias. La defensa de la acusada señora Isassi, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores, en representación de doña Martín Isassi Barbiere. Muy gracias. Señor Isassi, buenos días. Muy buenos días, magistrada. Muy buenos días a todas las magistradas. Muy buenos días a todos. Presente en el tribunal. Gracias. Defensa de la acusada señor Lobo. Buenos días. Muy buenos días, su señoría. Y a todos los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuene, comparece vía remota. Mi representado también me acompaña por vía remota, su señoría. Gracias, señor Lobos. Buenos días. Muy buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen los abogados Carolina Orecki, Waldo Baum y Carlos Balbontín. Bueno, continuamos entonces con las alegaciones de clausura de la defensa de la acusada señora Isassi. Gracias, magistrado. Entonces, habiendo concluido ya la exposición respecto del señor Carrillo, respecto del señor Zavala, nos queremos hacer cargo de un tema que fue bastante recurrente por parte de los acusadores y que la verdad es que la defensa todavía no logra entender de qué manera encuadra dentro de las pretensiones punitivas de los acusadores. Que es el tema de los señores Michel Campillay y Ramón Pino. Lo primero, magistrado, es que cuando el señor Mujica quería contactarse con la señora Isassi, lo hacía. No necesitaba intermediarios. Prueba de ello es la prueba documental número 2, a la que ya hizo referencia esta defensa, incorporada el 22 de abril del año 2019. Es un correo electrónico que tiene como su origen un envío del señor Mujica a la señora Isassi, donde le envía la propuesta a Signor. Eso demuestra de manera inequívoca lo que yo acabo de señalar. Cuando el señor Mujica quería tener contacto con la señora Isassi, lo hacía, sin ningún inconveniente. Propuesta a Signor, que ya señalé con anterioridad, establecía una exposición, una visión de cómo debía ser la futura ley de pesca por parte de a Signor. Documento enviado no solamente a la señora Isassi, sino que a parlamentarios, a la subsecretaría de pesca un año antes, autoridades de gobierno, etc. Ese es el primero de los puntos. Lo segundo es que llama bastante la atención que en este juicio, donde se hace una suerte de observación respecto de la presencia del señor Campillay, la Fiscalía solo haya llamado a declarar durante la investigación al señor Campillay, y a nadie más de los numerosos sindicatos que tenía Corpesca. Quienes también eran funcionarios de Corpesca. De los variados sindicatos que tenía, que en la práctica eran y son al día de hoy cinco, esto es, los sindicatos de patrones, los de tripulantes, los de motoristas, los de planta y los de oficiales, solamente se investigó y se citó a uno solo, que es Michel Campillay. Pero como tema previo, hay que plantear lo que los acusadores tratan de indicar como que solamente la señora Isassi se reunía o conversaba con personas vinculadas o relacionadas con Corpesca. Y eso es falso. La prueba de la defensa de la señora Isassi número 34, que fue exhibida en el mes de abril del año 2019 por la misma declaración de la señora Isassi, es un correo que le envía a la señora Isassi la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, conocida como Jonaparte. Pero no es cualquier envío. Este envío se lo hace el 5 de enero del 2012. Ya sabemos que el 5 de enero del año 2012 estaba en plena tramitación la ley larga de T. Y digo que no es cualquier envío, porque los trabajadores primero le envían esta información a quien es su diputado. Lo que demuestra que efectivamente había una vinculación, una conexión y, digamos, no una confianza con quien era la diputada de sus órdenes. ¿Pero qué es lo que le dicen? Le señalan con total claridad de que son contrarios a las licitaciones. ¿Y por qué eran contrarios a las licitaciones? Porque esto ya se había conversado en la mesa pesquera del norte, previa a la tramitación de la ley, donde había existido un compromiso de gobierno de que no habría licitación. De más está decir, señorías, de que durante esta investigación y en este juicio no se le tomó declaración ni se trajo a estrados a la presidenta de la CONAPACHA, que ustedes la deben haber escuchado reiteradamente asistiendo a sesiones, asesorando a parlamentarios, que es la señora Soyla Bustamante, nombre que de inmediato a ustedes les debe sonar. Pero ella no se le trajo. ¿Por qué? Porque probablemente iba a hablar bien de la señora Isasi. Porque iba a decirte que efectivamente tenían contactos con él. De que le hacían peticiones. Y porque también iba a aflorar algo que es obvio y que me referiré en pocos momentos más. Que ella asesoró y colaboró con variados diputados durante la tramitación de la ley de pesca. Por lo tanto, lo que dijo la señora Isasi en sus declaraciones es verdad. Ella trabajó con los artesanales. Ella era conocida por los artesanales. Debo hacer mención en este punto, señoría, de que este punto, que siempre fue muy relevante para la defensa, en cuanto a que en el trabajo durante la tramitación de la ley de pesca, la señora Isasi tuvo este contacto estrecho y directo con los artesanales. Y de hecho, en la preparación de juicio, magistrado, se acompañaba como prueba de la defensa video de los pescadores artesanales en la caleta guardiamarina Riquelmo, la más importante de Iquique, donde agradecían y apoyaban el trabajo realizado por la señora Isasi en beneficio de los artesanales. ¿Qué pasó con esa prueba? Lo que sus señorías ya pueden adivinar. Fue excluida a solicitud de la Fiscalía del Consejo Ofensa del Estado y, por cierto, el que se llenaron los restantes acusadores. Hay que señalar, señorías, como tema previo respecto de la asesoría prestada por los señores Mují o por los señores Pino y Campillay. ¿Cómo se gestan estas colaboraciones? Respecto del señor Campillay, es un hecho público y notorio que, más allá de la personalidad particular del señor Campillay, es una persona que lleva años trabajando en el tema sindical de los trabajadores pesqueros. Años. Muy anterior al 2011, muy anterior al 2011, al 2012, cuando comienza la tramitación de la ley. Muy anterior. Por lo tanto, es una persona que conoce a la perfección cómo funciona no desde el lado de la industria, sino que desde el lado de los pescadores. Él, como presidente nacional del sindicato de oficiales, tiene contacto estrecho con la gente de mar. De hecho, ya sabemos de que dentro de las actividades del señor Campillay estaba en ser un trabajador embarcado. que obviamente por su carácter de dirigente sindical no cumplía periódicamente. Pero conocía cómo era el funcionamiento desde el otro lado, desde el lado de los trabajadores. Y conocía a los artesanales, a los semiindustriales, a los trabajadores embarcados, a todos. Por lo tanto, para la tramitación de una ley compleja, difícil, técnica, señorías, ustedes mismos, al igual que yo como defensor, me veo enfocado en este juicio a una materia de la cual desconocía por completo. De verdad, por completo. Que me hablaran a mí de tallas, que me hablaran de zonas, que me hablaran de fraccionamiento, era algo completamente nuevo. Piensen ustedes de que en el caso de la señora Isasi ella tenía que legislar sobre esa materia. Por último, uno tenía la posibilidad de irse enterando o conociendo de poco el tema. Ella tenía la obligación de legislar. Por lo tanto, la primera pregunta que uno debe hacerse es, el señor Campillay, ¿era un aporte en cuanto a lo que necesitaba la señora Isasi de tener un acercamiento con la materia pesquera? Sin lugar a uno. Respecto del señor Pino, hay que ser súper claro en esto, magistrado. Quien solicita la colaboración es la señora Isasi y así lo reconoce también el señor Bujica. No tendría absolutamente nada de malo de que el señor Bujica hubiera destinado al señor Pino para colaborar. Pero esa es la mecánica. La señora Isasi solicita esta colaboración. ¿Y cómo se presta esta colaboración? Y lo dice el señor Pino en su declaración. A requerimiento de la señor Isasi. La señor Isasi me pedía algo, yo le colaboraba. Necesitaba información, yo se la entregar. Necesitaba que la ayudara en algo, yo la ayudaba. Estas son las mecánicas. Lo primero que hay que analizar respecto a este punto, señoría, en donde, claro, cuando uno lo interpreta en clave de maldad, entonces dice, ¿pero por qué había dos personas vinculadas con Corpezca, Joan? La primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿hay alguna norma que lo infida? ¿Se acreditó en este juicio alguna norma que diga que un parlamentario, cualquiera, solamente puede ser asesorado por aquellas personas que están incluidas en el ítem de asesorías parlamentarias? O sea, que eran pagadas primero con lo que el parlamentario determinaba y segundo con lo que determinaba la Secretaría de la Cámara de Diputados cuando cambia este carácter. ¿Hay alguna norma? ¿Hay algún impedimento? Entonces, ya tenemos dos puntos. Son dos personas que dicen relación directa con el tema que le tocaba conocer a nacionalistas. Y en segundo lugar, no hay norma alguna que lo impida. Dicho esto, uno debe plantearse varias cosas. ¿Fue solamente una asesoría de personas que no formaban parte del ítem asesores en el caso de la civilización o fue una situación que pudimos ver en este juicio que se dio respecto de muchos parlamentarios? Y con esto, señoría, yo no quiero ir a la teoría del empate. Bueno, como otros lo hicieron, ¿por qué no lo podía hacer uno? Lo que quiero demostrar con esto y como tema previo es que todos entendieron, todos entendieron de que efectivamente se podía ser asesorado por personas aun cuando tuvieran algún nivel de vinculación, ya sea con empresas pesqueras, ojo, con los pescadores artesanales, porque eso no lo criticamos. Cuando parlamentarios son asesorados por confederaciones o por sindicatos de trabajadores artesanales, ahí no hay crítica. Eso sí se puede hacer, pero cuando aparece la industria y ahí si la satanizamos de entrada, eso está mal. Queda claro, señoría, de que distintos parlamentarios como el señor Antonio Corba, la señora Grevira Pacheco, el diputado Jorge Ulloa, el diputado Armando Robles, etcétera, etcétera, y etcétera. Tuvieron asesorías de personas que no formaban parte de su ítem de asesores parlamentarios, que eran asesores a honor y que los ayudaron. Y señoría, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy bien que los hayan ayudado, porque si son personas que efectivamente tienen un nivel de conocimiento que nosotros no tenemos y si efectivamente aportaron, bienvenidos. Pero además, señoría, aquí pasa algo que es muy relevante, siempre en un tema previo. Resulta que se habla de Pino Campillá como verdadero caballo de Troya. La señora Isasi los introduce en la comisión para que ellos tengan acceso a una información privilegiada. Y aquí hay que decir varias cosas que son casi tan obvias que pueden ser innecesarias de mencionar. Primero, toda la tramitación de la ley de pesca en la comisión de pesca de la Cámara de Diputados se transmitió por televisión. O sea, ¿qué les bastaba a ustedes? Tener un buen cable y una buena silla probablemente para estar sentado un rato. Por lo tanto, era público. Usted no tenía que tener a nadie infiltrado ni a nadie disfrazado. No, bastaba que ustedes efectivamente no pudieran observar por televisión. Pero aún más, quedó claro en lo señalado por los funcionarios de la comisión de pesca, esta secretaría de la comisión de pesca, que ellos señalaban que las actas de cada comisión, esto es, quienes concurrieron, lo que se discutió, o quienes se expusieron, quedaba liberado en la audiencia o en la sesión siguiente. Esto es, en la sesión siguiente comenzaba con lo que señalaba el presidente de la comisión. Se tiene por aprobada el acta de la sesión X, que era la anterior a aquella que se estaba con nosotros. por lo tanto, al quedar liberada, señoría, cualquier persona en este país podía acceder a esa información. ¿Cuál es el secreto? Ningún. Pero además, señoría, y esto es muy importante de entender, tanto el señor Campillay como el señor Pino habían concurrido con anterioridad a la comisión de pesca. No solamente para la tramitación de esta ley, sino que para la tramitación de otras leyes anteriores de pesca. O sea, eran conocidas por toda la comisión. Si ya habían expuesto, yo sabía como integrante de la comisión quién era Campillay. Sabía quién era el señor Pino, porque como lo vamos a acreditar, fue a exponer como representante de Asignor. Por lo tanto, yo ya sabía que él era Pino y la persona que aparecía sentada ahí era una persona que yo ya sabía que pertenecía a la industria. ¿Y quién hizo algo? ¿A alguien le llamó la atención? Esto no es como se pretende de que prácticamente uno trajo a una persona caracterizada para engañar a la comisión. No, eran personas que eran absolutamente conocidas por la comisión. Por lo tanto, esta comisión, y ojo con esto, trabajó 144 sesiones durante un año. 144 sesiones durante un año. Yo me puse a investigar porque me llamó la atención el número y uno ingresa a la página del Congreso y ve distintas comisiones que hayan estado un año. Las comisiones son, por supuesto, permanentes. La comisión de Hacienda, la comisión de Vivienda, etcétera. Son permanentes. Pero que hayan trabajado un proyecto de ley durante un año, ustedes se van a dar cuenta de que esas comisiones nos sesionan más de 40, 50 sesiones en el año. Esta sesión, esta comisión sesionó 144 oportunidades. Dicho esto, señoría, como tema previo, para contextualizar la presencia del señor Pino Campillay, quiero hacer mención a algunas situaciones que me parece que son particularmente importantes. Se exigió en juicio la prueba documental común 569, de acuerdo a mis registros, incorporada en febrero del año 2020, que es un oficio de la Cámara de Diputados de fecha 15 de abril del año 15, perdón, de diciembre, 15 de diciembre del año 2016. ¿Y por qué es importante mencionar? Porque acá se solicita información por la Fiscalía respecto de las presencias en la Comisión de Pesca de varias personas. Vamos al detalle de cuáles son estas personas. En primer lugar, de Francisco Mujica. Francisco Mujica comparece y expone en representación de Asignor, esto a propósito de lo que se dijo, pero que Asignor no existe. Asignor es solamente una fachada. No, él va como Asignor. Y así es aceptada su exposición. concurre en la sesión número 35. ¿De cuándo? Del 23 de marzo del año 2011. No había ley larga de pesca, no había comenzado su premiración, y él va y expone. Expone en la sesión 69. Siempre en representación de Asignor, que es del 2 de enero del año 2012. O sea, ya estaba en tramitación de la ley de Pérez. La cohechada, la señora Isasi, la tenían expresamente en la comisión de pesca. y lo insólito es que expone la postura de Asignor. Qué raro, para qué lo hace si efectivamente tiene a la cohechada en la sala, en la comisión respectiva. Concurre también en la sesión 82. Sí, no hay problema. ¿Sí? No. En tercer lugar, magistrado, concurre a la sesión 82. que es del 9 de abril del 2012. Nuevamente, ya estando en tramitación la ley larga de pesca, teniendo a la señora Isasi en la comisión. Es decir, dos cosas. Era absolutamente conocido señor Mujica por la comisión de pesca. Y segundo, va él en representación de Asignor para exponer los puntos de ese conglomerado de pesca. Respecto del señor Pino, segunda pregunta que se hace a través de este documento. ¿Cuándo concurrió el señor Pino? Se pregunta y la respuesta es en la sesión 46, 6 de julio del año 2011. No estaba en tramitación la ley de pesca. No era asesor el señor Pino de la señora Isasi. Y concurre en junio del año 2011. Nuevamente, misma situación. Me corrijo acá, magistrado, es en junio del año 2012. Concurre en representación de Asignor. Sí, la sesión 46 es del 6 de julio del año 2011. Después, concurre, magistrado, en junio del año 2012. y concurre como asesor de la señora Isasi en las sesiones 107 y 107a el 6 de julio del año 2012. Por lo tanto, señoría, el señor Pino era conocido por la Comisión de Pesca con anterioridad. Aquí tenemos un caso en donde él no siendo asesor concurre y después ya siendo asesor concurre. Por lo tanto, era conocido, todos sabían quién era Ramón Pino. Luego, se pregunta por Mitchell Campillay. Y aquí lo del señor Campillay es todavía más evidente. El señor Campillay concurre en la sesión 4 del 14 de abril de 2010. 2010, señoría. Evidentemente no era asesor ni tenía ninguna vinculación con la señora Isas. ¿Y cómo concurre? Como presidente del Sindicato Nacional de Oficiales de Pesca, concurre también a la sesión 46 del 6 de julio del año 2011. Tampoco evidentemente era asesor de la señora Isas. Mismo carácter. Presidente del Sindicato Nacional de Oficiales de Pesca. Y ojo con esto, maestro. Ojo con esta sesión 46. Porque en esta sesión 46 él concurre por la ley sobre control de descartes que ya la hemos conocido a propósito de lo señalado por la defensa del señor Orpís. ¿Y por qué es relevante, señora? Porque no hay ninguna imputación a la señora Isasi respecto de la referida ley. No obstante que a esta fecha, julio del 2011, la señora Isasi sí estaba en la comisión de Pesca. No hay ningún correo, no hay ningún pago, no hay nada. Pero sí concurre el señor Campillay a propósito de esa ley. Y está bien que concurra porque efectivamente tenía interés él y sus asociados. También concurre el señor Campillay a las sesiones 107 y 107 A del 6 de julio del año 2002. Además de la 97 del 19 de junio del año 2012. En ambas en carácter de representante o de asesor de la señora Isasi. Por lo tanto, magistrado, aquí ya uno puede hacer el siguiente análisis muy importante. De las 144 sesiones que tuvo la comisión de pesca, el señor Campillay y el señor Pino concurren. El señor Campillay a tres como asesor de la señora Isasi. A tres de 144. y el señor Pino a dos. Pero en realidad, magistrado, ni siquiera son tres y dos. Son dos y una. Porque la sesión 107 y 107 A es la misma. Lo que ocurre es que como no terminó en la mañana, esa sesión continuó en la tarde. Es algo tan simple como suponer de que en este juicio entre las 9 y las 10 y media de la mañana hay una sesión y entre las 11 y las 12 y media hay otra sesión. No, es una misma sesión que tiene un periodo de interrupción. Por lo tanto, esa es la concurrencia a la comisión de pesca del señor Campillay y del señor Pino. Tres y dos y que en realidad es dos y uno. Pero también se pregunta en este documento por el señor Escobar. Y el señor Escobar aparece concurriendo en la sesión 46 que es del 6 de julio del año 2011. ¿Y cómo concurre? Como director de Asignor. Esta empresa que no existe o esta asociación que no existe que es solamente una fachada él concluye. Pero fíjense señorías que no solamente se pregunta por ellos sino que ya la Fiscalía tiene claro de que más personas habían concurrido en representación de organizaciones gremiales a las sesiones del Congreso y se solicita información respecto del señor Luis Felipe Moncada y qué es lo que se le responde el señor Luis Felipe Moncada concurre a la sesión 88 del 7 de enero de 2009 y cómo comparece como representante de ACIPES 2009 concurre a la sesión 112 del 1 de julio de 2009 nuevamente como presidente de ACIPES la número 33 de 9 de marzo del año 2011 aquí va como gerente de ACIPES fíjense esto sesión 69 del 2 de enero del año 2012 ya estando en tramitación en la Comisión de Pesca el proyecto de ley comparece como presidente de ACIPES o sea lo que hizo Moncada es lo mismo que hizo ACIPNOR a través de Mujica y de Pinto pero se solicitó más información señor se solicitó información del señor Héctor Basigalupo nuevamente porque la fiscalía quería indagar cómo habían o si efectivamente habían comparecido estas personas en la Comisión de Pesca para ver si era tan raro que hubiera comparecido gente de ACIPNOR y resulta que el señor Basigalupo es bastante notable desde el 7 de enero de 2009 2009 hasta el 2 de enero del año 2012 ya estando en tramitación la ley de pesca el señor Basigalupo actuó en representación de ACIPES y de zona pesca dos organismos incluso en una sesión que es la número 3 del 7 de abril del año 2010 comparece en un doble carácter actúa en representación de zona pesca para ver una presentación de ACIPES de la cual él es miembro a nadie le llamó la atención o sea esta persona que estaba yendo periódicamente por ACIPES entonces ahora comparezco por zona pesca y además observo una presentación de mi misma organización lo del señor 7 de enero de enero de 2009 hasta 2 de enero del año 2012 cuando ya estaba en tramitación la ley de pesca la última persona respecto de la cual se consulta y fíjese señoría porque esto demuestra también la intencionalidad que hay detrás de la investigación se pregunta información por el señor Bernardo Caro ¿quién es el señor Bernardo Caro? una persona que fue asesor del señor Antonio Jorba y el señor Bernardo Caro concurre a la sesión 20 el 1 de septiembre del año 2010 hay que decir de que en este periodo se estaban tramitando leyes pesqueras tal cual se hizo presente por parte de la defensa del señor Orpes y él comparece en representación de quién señorías de Conapacha de esta misma Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de China pero a la vez mientras era representante de Conapacha queda saber si efectivamente era asesor parlamentario también del señor Antonio Jorba pero nada de esto importó a nadie le llamó la atención la fiscalía recibió la información frente a una misma forma de actuar en el caso de Asimnol eso es malo pero respecto de Asipés y respecto de todos sus representantes eso no es malo respecto de la colaboración prestada por los señores Pino y Campilla ambos son tajantes en señalar que la persona que tomaba las decisiones finales e indicaba qué se hacía qué no se hacía qué se leía o cómo se votaba era la señora Isasi y que la colaboración que ellos prestaban era siempre a requerimiento de lo que la señora Isasi pedía esto hay que tenerlo muy claro señoría porque lo que yo le solicito al tribunal que se haga una diferenciación tajante entre los contactos que podía haber mantenido en virtud de estas colaboraciones la señora Isasi con Pino y Campilla que las comunicaciones que mantenían Pino Campilla y Mujico y esto es fundamental de entender porque esta es la mezcla a la que yo me refiero que intentan hacer los acusadores es decir mire esto en todo y mezclan los correos pero señorías quedó acreditado en juicio de que entre las comunicaciones de Pino Campilla y Mujica nunca nunca estuvo copiada la señora Isasi que era la cohechada y a la que supuestamente se tenían que dirigir directamente por cualquier cosa no ellos mantenían un grupo aparte en donde ellos conversaban decidieron opinaban y en donde no está copiada la señora Isasi señalé magistrado respecto de este acceso de los señores Pino de Campilla que eran personas efectivamente conocidas yo indiqué en mi alegato de apertura señoría si se entraba con una tarjeta que decía asesor Marti Sassi aquí no hubo nunca ninguna situación que se debiera esconder no solamente porque en realidad la información a la que accedía era pública sino porque siempre se fue de cara no hubo comunicaciones de pasillo no hubo estas personas que se les mantuvo fuera de la comisión no hubo estas personas que de una u otra forma se les hizo aparecer obteniendo información de una manera escondida no con su credencial diciendo asesor Marti Sassi como lo hicieron otros parlamentarios a este punto señoría hay que explicar algo que yo creo que en el juicio ha quedado muy obvio pero vamos a tener que explicarlo porque los acusadores o no quieren entenderlo o sencillamente no saben cómo opera el congreso lo primero que hay que señalar frente a la consulta que si mi memoria no falla hizo el consejo de defensa del estado y decir bueno y por qué no contrató asesores si ya tiene un ítem especialmente un parlamentario tiene el privilegio de decir sabe usted tiene un ítem de asesores parlamentarios por qué no lo ocupó si usted dice que no sabía de pesca de que era una ley compleja y queda acreditado algo que yo dije ayer señoría ustedes tienen que hacer el link y la vinculación con lo que ocurrió con Carrillo miren que hasta esta fecha todavía no sigue penando Carrillo porque al sobregirar en más de 100 millones de pesos como está acreditado en la querella y no es algo que nosotros digamos ahora en el juicio se dijo en diciembre del año 2011 cuando no había CIPER cuando no había formalización ya ahí quedó determinado de que la señora Isasi no tenía fondos y que estaba sobregirada y que lo que estaban haciendo era descontándole de su dieta parlamentaria todo lo que estaba sobregirado y cuando es esto noviembre del 2011 cuando comienza la tramitación de la ley diciembre del 2011 que ítem tenía la señora Isasi para poder contratar a alguien cero pero además señoría esto hay que entenderlo muy claramente los costos que se pagan de ser independiente son no solamente que uno no puede formar parte de un gran conglomerado que tiene una capacidad de negociación sino que además uno no tiene los soportes técnicos que efectivamente tienen los partidos políticos de hecho magistrado los parlamentarios tienen que forman parte de los grandes conglomerados tienen una gran ventaja que es que ellos tienen estos institutos u organizaciones ligados políticamente a un determinado partido del cual yo puedo echar mano fíjese que acaba de aparecer la información de que se está cuestionando de que un partido como la UDI financiaba a través de sus parlamentarios a la fundación Jaime Guzmán bueno si alguien tiene que pagarlo si son profesionales que están trabajando dentro de esa organización y no lo hacen por bolitas de dulce alguien tiene que pagarlo y eso lo pueden hacer quienes están en los grandes conglomerados no puede hacerlo un independiente entonces ¿cuál es el privilegio que ellos tienen? yo puedo acceder a esa información como parlamentario dentro de ese conglomerado y puntualmente de ese partido político y puedo solicitar a un especialista en una determinada materia y con esto puedo utilizar libremente mi asesoría parlamentaria porque voy a tener esa colaboración que me puede prestar a mí esos determinados centros o organismos y esto señoría es tan público como que la UDI está ligada al centro de estudios públicos CEP al Instituto Libertad y Desarrollo ILD al que acabo de señalar la fundación Jaime Guzmán Renovación Nacional tiene el Instituto Libertad la democracia cristiana tiene al centro de estudios del desarrollo CED y a la corporación de estudios para Latinoamérica CEPLAN el partido socialista y el PPD tienen la fundación Chile 21 el partido socialista tiene el instituto Igualdad el partido comunista tiene el instituto de ciencias Alejandro Lichwitz el partido radical tendrá al centro de estudios Pedro Guillermo Cerda y así señoría por lo tanto yo puedo acceder a esa información entonces tenemos la señora Isasi sin capacidad de poder contratar a un asesor porque no tiene ese ítem y no estando ligada a ninguno de estos partidos que posee estos centros de estudios dicho esto señoría queremos ir lentamente explicando cómo se generaron tanto los informes como el informe que tuvo que exponer la señora Isasi como el discurso en sala que ella tuvo que hacer y cómo se genera la votación y esto demuestra un desconocimiento no solamente reitero de cómo funciona el Congreso sino que además demuestra de cómo se leyeron mañosamente los correos los leó en desorden los leó en parte para parecer de que en definitiva lo que se hizo fue hacerle la pega a la señora Isasi le hicieron el informe le hicieron el discurso y además le dijeron cómo tenía que votar lo primero lo primero que hay que señalar es cómo funcionó esta comisión la prueba documental común 569 que es un oficio remitido por la Cámara de Diputados con fecha 15 de diciembre del año 2016 suscrito por el señor Miguel Landeros indica como yo lo había señalado antes la comisión de pesca durante la tramitación de la ley de pesca se sesionó en 144 sesiones esta es una información que entrega la Cámara de Diputados se consulta en cuántas de esas sesiones estuvo presente la señora Isasi 80 más o menos nos da como un 52% de toda la sesión 144 80 y de esas 144 sesiones en cuántas estuvo el señor Campillay y el señor Pino lo que yo señalé con anterioridad 3 el señor Campillay 2 el señor Pino que en la práctica yo lo acabo de señalar son 2 y ese es el funcionamiento de la comisión ¿cómo funciona? no solamente esta comisión como funciona cualquier comisión tanto el informe como el discurso son netamente técnicos esto no es como cuando uno llegaba del colegio después de las vacaciones le decían tema libre haga algo como primer día de clase no, no esto no era tema libre esto era un informe técnico porque uno lo que hace es rendir cuenta de qué es lo que hizo la comisión por eso se llama informe comisión de pesca y discurso en sala para la votación ¿cómo funciona? y si su señoría ordena los correos ¿cómo es lo que va a hacer esta defensa? y no tirarlo suelto funciona de la siguiente forma la secretaría de la comisión de la comisión de pesca de la cual su secretario era el señor Sergio Malagama no sabemos qué pasó con el señor Sergio Malagama y que tenía distintos funcionarios como el señor Leonardo Loaiza o la señora Sester ¿qué es lo que hace? hacen los famosos comparados ¿y a quiénes se los envían? a los parlamentarios de la comisión de pesca y a todo parlamentario que tenga algún interés es decir yo digo yo quiero que a mí me lo envíen perfecto se lo envíen por lo tanto están enviados a los diputados de la comisión de pesca con copia a todo parlamentario que hubiera tenido algún interés ¿y qué son los comparados? los comparados dicen relación con el proyecto de ley original ya sea que haya entrado por un mensaje o por una moción ya sabemos que este ingreso por un mensaje y en segundo lugar todas las modificaciones que se van realizando a partir de las indicaciones que se incorporan ya sea del ejecutivo o de los parlamentarios entonces lo que hace es un trabajo de chino evidentemente el proyecto original comparado con las indicaciones y si señala ¿cómo va a cambiar? esto era lo original esto es lo que se propone como cambio esa es la materia prima con la que se trabaja para el informe y el discurso no hay otra cosa esa es la materia prima y esa materia prima no proviene ni de Pino ni de Campillay ni de Mujica no es la que entrega la secretaria y su señoría observa los correos los que yo voy a hacer mención siempre comienza el correo con el envío de un actualizado a ese momento del comparado y ese se reenvía para efectos de ir trabajando un eventual informe o un eventual discurso esa es la forma de trabajo por lo tanto aquí no hay algo en donde se crea o se intente decir algo distinto porque su señoría comprenderá estos son trabajos que realiza la misma comisión cualquier cosa fuera un diputado va a decir oye un momento si esto nosotros no lo discutimos en la comisión de Pino lo segundo que hay que entender muy bien es que la mayoría de lo que hace o como funciona una comisión es sobre la base de los acuerdos esto es en qué estamos todos de acuerdo y se va a zanjar por lo tanto cuando ingresa un proyecto se vota si ese proyecto están todos de acuerdo para que continúe su tramitación como proyecto de ley y después lo que se analiza es artículo por artículo y se ve cuáles son los acuerdos que existen y respecto de los acuerdos se zanja cualquier eventual votación y respecto de lo que no hay acuerdo se vota para comenzar esta secuencia para que el tribunal entienda cómo realmente es la confección de este informe de esta del discurso y de la votación vamos a hacer mención de la prueba documental de la defensa de la señora Isasi número 13 que fue incorporada en abril del año 2019 con su propia declaración esto señoría es muy importante de entender porque este informe de la comisión de pesca y acuicultura de intereses marítimos es de fecha 13 de julio del año 2012 y nos da luces de cómo funcionaba la comisión por eso señorías yo dije el primer día de mi clausura era fundamental de que se hubiera traído a miembros de la comisión para que ellos explicaran el funcionamiento y le dijeran al tribunal cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron porque esa es la forma fundamental de que yo tengo de saber qué es lo que se resolvió al interior de la comisión cómo se iba a exponer quiénes podían asesorar cómo podía funcionar y aquí el tribunal se va a dar cuenta de qué es lo que resuelve la comisión dentro de su facultad porque esto forma parte de sus facultades qué es lo que dice la comisión al 13 de julio del año 2012 texto del proyecto aprobado en virtud de los acuerdos adoptados por la comisión como consecuencia de lo anteriormente señalado en este informe y por las razones que hará presente el diputado informante señora Marti Sassi la comisión propone la aprobación de lo siguiente por las razones que hará presente el diputado informante o sea no es que el diputado informante diga lo que quiera el diputado informante lo que hace es exponer las razones que tuvo la comisión de pesca para aprobar o rechazar una determinada materia por lo tanto queda claro que este es un informe técnico y que da cuenta de lo que hizo efectivamente la comisión pero además da cuenta de algo importante señoría a lo que me voy a referir después esto demuestra y no lo digo yo porque está en la historia de la ley de que aquí existieron dos votaciones todo diputado que forma parte de una comisión vota dos veces vota en la comisión artículo por artículo respecto de evidentemente lo que no se llegó a acuerdo que es lo que yo señalaba con anterioridad y después vuelve a votar en sala a diferencia de un diputado que no forma parte de esa comisión que vota en sala solamente una vez a propósito del informe y que puede no seguirlo por supuesto porque está en su derecho pero a propósito del informe que le expone el diputado informante y que lo que expone el diputado informante lo que hizo la comisión y esto es muy importante porque me voy a referir después en detalle porque los acusadores ni siquiera hacen la pega porque esto está en la historia de la ley están las dos votaciones y la primera votación de la señora Isasi no hay correos no hay indicaciones de cómo votar no hay absolutamente nada entonces ellos lo que dicen es ah pero después envía una minuta de votación ni siquiera hacen la comparación de que esa minuta de votación es exactamente la misma que había votado con anterioridad a la señora Isasi alguien lo único que hizo fue pasarle un documento pero esa votación ya la había hecho la señora Isasi y la comisión de Hacienda y es exactamente la misma insisto y esto es fundamental cuando ella vota en distintos momentos porque lo que hace el presidente de la comisión es que dice listo esta materia ya fue suficientemente debatida se vota y aquí va a quedar claro cuáles fueron las fechas de votación y esas fechas de votación no hay ningún correo ningún documento ninguna prueba de que se le haya dicho a la señora Isasi como tenía que votar voy en esta secuencia de tratar de explicar y desgraciadamente no es un tema particularmente entretenido pero tengo que hacerlo porque tengo que ordenar esta situación que los acusadores han desordenado tenemos en primer lugar la prueba documental común 577 número 1 Aristizasi letra B incorporada el 17 de abril del 2019 por esta defensa con la señora Isasi perdón 577 número 1 Aristizasi letra B de Bueno que es una impresión de correo electrónico de Francisco Mujica a Pino de fecha 4 de junio del año 2002 igual es el asunto indicaciones materia boletín 8091 y aún 21 y qué es lo que dice este correo en este correo que está dirigido a Campillay por parte de Mujica Campillay perdón sí déme un segundo magistrado porque me equivoco la fecha es le digo el tiro 4 de junio de 2012 a las 14.38 este correo está dirigido de Pino a Campillay en su primera parte indica que nuestra propuesta de indicaciones está dirigido como digo de Pino a Campillay y luego Campillay se lo envía a Mujica la pregunta que uno debe hacerse acá es cuando habla de nuestra propuesta a quién se está refiriendo y no queda ninguna duda magistrado que es la propuesta que hace la señora Isasi con Pino porque si se la está enviando Pino a Campillay y Campillay se la está enviando a Mujica ninguno de ellos dos tuvo ninguna participación en esas propuestas las propuestas son de ellos dos en la prueba documental 577 número 1 Aristizasi incorporada el 23 de abril del año 2019 que es una impresión de correo electrónica perdón C de casa que es enviado por Michel Campillay a Ramón Pino con fecha 7 de junio del año 2012 a las 10.15 en este correo queda claro que es Campillay quien le remite estas indicaciones del ejecutivo a Pino Campillay la pregunta es si estaban todos de acuerdo por qué no lo envió la señora Isasi con copia a Pino y que tuvo que ser Campillay sin copia a Isasi quien se lo envía estas son indicaciones del ejecutivo que además no tienen ningún nivel de confidencialidad porque eran público luego señoría tenemos la prueba documental común 577 número 1 Aristizasi letra E de estudiante incorporada el 23 de abril del 2019 que es un correo electrónico enviado por la señora Isasi al señor Pino de fecha 22 de junio del 2012 13 13 28 y qué es lo que dice este correo Pino le escribe a la señora Isasi a propósito de una minuta de la ley de pesca y le dice adjunto la minuta solicitada quien la solicitó la señora Isasi y qué es lo que le agrega quedo atento a tus comentarios así es como se estaba trabajando quien solicitó minuta la señora Isasi no hay ninguna orden ninguna instrucción que es lo que uno esperaría de una persona acohechada aquí va esto es lo que tú tienes que decir esto es lo que tienes que votar esto es lo que tienes que hacer después tenemos la prueba documental común 577 número 1 Aristizasi letra F de familia incorporada el 23 de abril del 2019 correo electrónico enviado por la señora Isasi a Ramón Pino de fecha 24 de junio del 2012 señoría pido que pongan especial atención en las fechas estamos en junio del 2012 aquí estamos hablando que el informe fue el 17 de julio y el y el discurso el 18 de julio del año 2012 es decir estamos con anterioridad a ello y lo que se está haciendo es trabajando no es que se le envíe a ella ni un informe ni un discurso que tenga que leer y de qué se trata este correo aquí se ve lo que yo le señalé con anterioridad señoría cuál es la dinámica de funcionamiento la secretaría de la comisión de pesca envía un comparado a los integrantes de la comisión de pesca y a otros parlamentarios que tenían interés en esta ley así comienza la cadena de correo no le envía cualquier cosa y quién se la envía la señora Isasi esto es el comparado la señora Isasi se lo envía a Pino y fíjense en esta respuesta yo pido especial atención en este correo porque cuando se dice por parte de la defensa de que lo que se solicitó fue un apoyo se dice no pero de qué apoyo está hablando si en definitiva era una persona que le iba a hacer la pega a la señora Isasi la señora Isasi le dice a Ramón Pino textual agradezco todo tu valioso apoyo textual no creo que un cohechado que en definitiva solo tiene que ejecutar y cumplir tenga que estar agradeciendo valiosos apoyos prueba documental 577 número 1 Aristizasi letra H según registros incorporado el 17 de julio del 2019 que es enviado por la señora Martizasi a Ramón Pino con qué fecha 30 de junio del año 2012 a las 2.27 se sigue trabajando nuevamente este correo parte con la información de la Secretaría de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados pero ¿quién lo relevante además? que demuestra que efectivamente lo que se hizo fue trabajar señoría porque la señora Isasi le dice a Pino que se junte y lo que le dice la señora Isasi a Pino me parece buena hora el martes a las 10 horas en mi oficina esto desvirtúa lo que ha tratado de establecer los acusadores de que prácticamente toda la gente lo que hacía es vivir con los correos no la gente hacía más y aquí demuestra de que se juntaban personalmente la señora Isasi y el señor Pino para trabajar respecto de los informes y respecto del discurso la prueba documental 577 número 1 Arista Isasi letra J del 17 de julio incorporada al 17 de julio del año 2019 que es una impresión de correo de Ramón Pino a la señora Marta Isasi de fecha 1 de julio del año 2012 señoría puede observar que lo que hizo esta defensa independiente de las letras y de la cantidad infernal de letras que tiene cada prueba lo que se hizo fue hacerlo por fecha y se ve que lo que se está haciendo acá es trabajo se intercambian correos entre los dos respecto del trabajo que se está haciendo estamos el primero de julio todavía falta para el informe y para el discurso este es un correo muy clarificador señoría la señora Isasi le envía un correo de opinión y le dice que se reunió con los presidentes de ambas caletas se está refiriendo a las dos caletas que existen en Iquique guardia marina Riquelme y cabalos la señora Isasi que en ese momento estaba a disposición de corpesca solamente preocupada de los intereses de corpesca está en Iquique y va y se reúne con estos presidentes y que es lo que le dicen esto además demuestra la cercanía que tiene la señora Isasi con estas personas que tiene la confianza de acercarse a ella y de hacerle la siguiente propuesta le pidieron una indicación acá no nos escandalizamos porque cuando son los artesanales los que piden la indicación no nos escandalizamos y que es lo que le dice la señora Isasi para demostrar cómo era el funcionamiento y le dice a Pino que lo redacte y aquí no hay cuestionamiento pero ¿qué es lo que le dice? yo quiero que tú lo redactes sobre estos temas y así es como se funcionaba los temas los colocaba la señora Isasi los redactaba Pino y lo revisaba la señora Isasi ¿y sobre qué temas? posesionador satelital para un bote que tenga arte de pesca y que se trate de una nave semi-industrial para diferenciar de la pesca artesanal ¿a quién está protegiendo acá? ¿a Corpesca? ¿a los intereses de Corpesca? ¿o a los artesanales? porque este posicionador satelital ¿a quién le sirve? a los artesanales evidentemente porque yo sé dónde están las naves más grandes y sé que si ingresan a la primera milla que es donde yo tengo exclusividad o a las cinco primeros millas que solamente puede darse la penetración en aquellos casos en que están especialmente de acuerdo yo puedo saber dónde están esos barcos me beneficia mi pescador artesanal y de hecho para los barcos mayores lo mejor que me podría ocurrir a mí es que no haya posicionador satelital que no sepan dónde estoy y le dicen expresamente lo que yo acabo de señalar para diferenciar con la pesca artesanal y que no puedan ingresar a la primera milla ya que destruyen el fondo marino o sea está protegiendo a quienes a los pescadores artesanales este correo es muy importante de entender porque así se operaba la señoría la señora es así lo que hacía era actuar por convicción si a mí me parecía razonable lo que alguien me estaba exponiendo yo lo defendía esto es convicción no otra cosa aquí no hay acuerdos políticos que me parecen muy legítimos me parecen muy legítimos yo no soy quien para criticarlo pero aquí hay convicción y eso es lo que yo como un ciudadano cualquiera quiero un parlamentario que funciona sobre convicción que defiende mi interés que es regionalista que se preocupa de esos temas porque esos temas me afectan a mí eso es lo que yo espero de un parlamentario pero aquí parece que en realidad uno tiene que actuar de otra forma entonces señoría ¿se defendían los intereses de los artesanales? sí ¿se escuchaban los artesanales? sí ya tenemos el correo de la CONAPACH ya tenemos lo que dicen los pescadores de ambas caletas ¿cómo se funcionaba? me entregan una información todos podían hablar sobre temas de indicaciones esto no tiene ninguna ciencia magistrada lo que se hace por parte de los acusadores es satanizar si las indicaciones vienen de de corpesca son malas pero si vienen de los artesanales son buenas ahí sí ¿y cómo se funcionaba? de la forma que yo acabo de señalar por eso quiero poner este énfasis la información el contenido lo colocaba la señora Isassi la redacción si la redacción da lo mismo magistrado da lo mismo eso no tiene ninguna relevancia no forma parte de los deberes del cargo de la señora Isassi el contenido de cómo tiene que ser la redacción eso no está en ninguna parte ninguna parte no forma parte de su cargo si la indicación se la hacía una tercera persona ¿cuál es el drama? lo importante de esto es que la materia la indicaba la señora Isassi y ella lo revisaba por lo tanto en definitiva ella podía incorporar ella lo revisaba prueba documental muy importante señoría a propósito de lo que yo señalé con anterioridad la señora Isassi la cohechada le dice a Pino los puntos sobre los cuales quiere que verse su discurso nuevamente quien coloca el contenido la señora Isassi indica los puntos sobre los cuales quiere ella referirse en su discurso uso del mar derechos indefinidos licitaciones pago de patentes de artesanales que en realidad es el no pago de patentes para artesanales porque lo que se estaba discutiendo en ese momento y lo que señalaban los industriales es decir ok usted me quiere fijar a mí una patente o subirme la que exista pero que paguemos todos porque tengo que pagar yo y no los artesanales y que es lo que decían parlamentarios como la señora Isassi no pues como le va a cobrar usted a los artesanales fíjense en esto señoría yo creo haber sido bastante reiterativo en el juicio plataforma laboral social y que es lo que la plataforma laboral social era como se hacía cargo el estado respecto de aquellas personas que en virtud de la aprobación de la ley de pesca iban a quedar sin trabajo las reconversiones de trabajo las capacitaciones que iban a tener esas personas ¿qué tiene que tener qué tiene que ver eso con corpesca? no no tenía absolutamente nada pero además demuestra de que la señora Isassi estaba mucho más cerca de los trabajadores del sector pesquero que de las grandes empresas otra materia que ella dice que quiere que contenga su discurso posesionador satelital solo para naves con arte de cerco para proteger la primera mil ¿a quién beneficia esto? nuevamente a los artesanales e insisto para los restantes al menos no me conviene al menos porque además de saber dónde estoy significa un costo adicional tengo que implementarlo y ya vimos que esta implementación no era precisamente barata y lo que se discutía era bueno ¿quién tiene que tenerla? pero lo que planteaba la señora Isassi y otros parlamentarios es que al menos no se le coloque a los artesanales ¿patento o roger? perforación de las cinco millas y fíjense lo que dice la señora Isassi algo que era una situación absolutamente unánime en el norte y que se respete el acuerdo firmado en el norte aquí se está refiriendo a la mesa pesquera del norte esto como lo señalé señoría es muy importante porque demuestra que el correo del gol a la no licitación al cual me referiré después del 3 de julio del año 2012 no tiene nada que ver con la ayuda prestada por Pino y Campilla nada que ver porque lo que se hizo fue efectivamente trabajar y se trabajó y cuando ella demuestra su alegría es porque trabajó efectivamente porque no se licitara porque era algo que no era querido por el norte porque era algo que no se llegó a acuerdo en la mesa pesquera del norte y además el gobierno se comprometió a no incluirlo y efectivamente lo incluyó pero la situación es todavía más clara el señor Pino frente a esta propuesta recién en esta fecha y a solicitud de la señora Isasi le responde pondré el tema del discurso en mi radar o sea entiendo que con anterioridad no estaba en su radar y lo coloca en su radar frente a la solicitud de la señora Isasi esta es la correcta interpretación de los correos cuando uno sigue esta secuencia se va dando cuenta de cómo efectivamente ocurren las cosas prueba documental 577 número 1 Aristizasi letra L de Ramón Pino a Marti Isasi con fecha 13 de julio del año 2012 1147 seguimos avanzando y seguimos trabajando 13 de julio y como vimos a petición de la señora Isasi se hace este primer borrador de discurso en sala es decir en esta fecha 13 de julio es cuando por primera vez y a petición de la señora Isasi se hace este primer borrador borrador no olvidar señoría de que este documento tiene como base como materia prima los comparados de la señora Isasi perdón los comparados de la Secretaría de la Comisión de Pesca y los puntos que la señora Isasi había solicitado que lo incluye y qué es lo que le dice Pino el intermediario del sobornador agradeceré tus comentarios desde ya falta la cuota de intensidad que tú sabrás agregar o sea esto ya es completamente absurdo se le está pidiendo los comentarios a alguien a quien se supone que se tiene cohechada para efectos de que lea lo que se le está indicando pero aquí no se le piden los comentarios y esto demuestra lo que yo señalé con anterioridad los temas los coloca la señora Isasi redacta Pino y en definitiva quien decide qué se lee o qué se hace es la señora Isasi tenemos magistrado a continuación la prueba documental común 577 Arista Isasi letra N de niño impresión de correo electrónico entre la señora Marti Isasi y el señor Ramón Pino de fecha 14 de julio del año 2012 seguimos avanzando en el tiempo a las 17.01 y la materia es la misma el informe de la comisión de fecha este correo deja claro de que es absolutamente falso de que el señor Ramón Pino como funcionario de Corpesca haya hecho el informe y el discurso a la señora Isasi primero quien envía el comparado nuevamente en la secretaría de la comisión el secretario de la comisión el señor Sergio Malagán que este informe es la base del informe a su vez que realiza la señora Isasi este texto o en este correo se informa la versión final de la comisión de fecha aquí tenemos en este momento la versión final con todas las casos anteriores tenemos parciales se indica de hecho este es un comparado parcial ya llegará el definitivo acá llega efectivamente el definitivo en segundo lugar la señora Isasi se lo reenvía al señor Pino nuevamente como materia prima respecto del informe ya sabemos que hasta ese momento lo único que hay es un borrado y lo que hace es hacer un análisis entre lo que le envía la comisión y el borrador que ellos efectivamente tenían y la señora Isasi toma la decisión ella le dice y dice me gusta más el que tú preparaste es decir ella tiene el que le envía la comisión de pesca y el que le prepara el señor Pino siempre en el entendido de que el señor Pino tiene como materia prima la comisión de pesca porque no hay otra forma y que es lo que le dice la señora Isasi además de me gusta más el tú sabiendo que la materia prima evidentemente es el informe de la comisión de pesca dice yo realizaré un mix yo realizaré un mix es decir voy a tomar algo de uno y voy a tomar algo de otro y agrega al que le agregaré mi toque personal o sea tenemos una cohechada un poco chúcara que en realidad no cumple las instrucciones del sobornador sino que al final ella dice mira entre los dos yo voy a hacer un mix y le voy a agregar mi toque o sea fíjense que acá tenemos el informe de la comisión de pesca los aportes de vino y los aportes de la señora Isasi luego tenemos señoría la prueba documental común 577 número 1 Aristizasi letra O que está incorporado el 13 yo lo tengo incorporado el 22 de abril del año 2009 del 22 de abril del año 2019 que es un correo enviado por la señora Isasi al señor Pino con fecha 14 de julio del año 2012 ahora a las 19.24 seguimos trabajando no sé para qué si en realidad tenía que cumplir parte este correo y esto es de los tantos correos que en realidad tiene una parte después de otro le agrega otro poco parte de nuevo con la versión final por parte de la comisión de pesca de la cámara de diputados del informe del proyecto de ley pero qué es lo que le dice la señora Isasi este es otro correo en que no cuadran fechas en donde ya hice mención al punto con otro correo pero qué es lo que le dice la señora Isasi al señor Pino dice que acaba de enviarle un correo a Sergio se está refiriendo a Sergio Maragamba que es el que había enviado la versión final de los comparados de la comisión de pesca ya que estimo que es una locura leer este informe y por qué estimaba que era una locura porque el informe lo que hace es mantener todo el diálogo que tuvo la comisión de pesca en 144 sesiones por magistrado una locura cuánto tiempo se iba a estar exponiendo este informe porque claro la lógica siempre ha sido de que el diputado informante lo que hace es leer este informe pero nunca en una comisión en donde ha habido 144 sesiones entonces esto se sale de todo el margen normal del funcionamiento de una comisión entonces ella le dice de que le envió un correo a Sergio de la Malagamba diciéndole es una locura que yo lea esto y ella dice de que estima que el que hizo con Pino esto es el que tiene el informe de la comisión el que tiene las opiniones de Pino los comentarios de Pino y el que tiene los comentarios de la señora Isasi le parece que es mejor nuevamente quien toma la decisión la señora Isasi y además dice que le manda el correo al señor Sergio Malagamba le avisa le avisa de que efectivamente es una locura como efectivamente lo es que le desinforme Maestro por la hora no sé si sea que parió o continúa ahora sí tengo audio vamos a hacer el receso correspondiente volvemos a las 11 horas con la trascendencia fácilmente que le damos a las 11 horas con la trascendencia